Fernando Simón Bienvenido, ¿qué le trae por aquí? Bien, buenas noches a todos A ver, por favor Sí Ay, muy bien Ahí está, perfecto Perfecto, perfecto así Bien No empiece usted Almendra, ¿no? Perdón, es que me he comido una almendra y se me ha ido por el otro lado Bien, estoy aquí Ah, usted es el de los chistecitos Bueno, algún chiste hice, sí Pero dijiste una cosa Bueno, usted dijo que yo parecía que me hubieran sacado que hubiera dormido en un coche, ¿no? Sí, algo así A mí me hizo gracia Bueno, me ha dado gracia Hombre, pues se lo agradezco un montón A mí me gustó Porque no fue muy celebrado, digamos Bueno, pero es la nueva normalidad Bueno, es que es usted, tiene un encanto Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a hablar de las nuevas normas Sí Por ejemplo, ¿me puede decir qué van a pasar las nuevas normas, por ejemplo, en las piscinas? Sí Hay mucha gente que me pregunta ¿Qué pasa con los aseos cerrados en las piscinas? Bueno, pues ¿dónde se puede hacer pipi, no? Les aseguro que Les aseguro que desde el trampolín en este caso no es recomendable ¿Cuándo se podrá bañar la gente después de comer, doctor Simón? ¡Ay, Dios! No, 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 no No Con una almendra, ¿no? Que luego pasa lo que pasa Con una almendra, ¿no? En el codo, en el codo Bien, perdón No, cuénteme, le estaba preguntando ¿Cuándo se podrá bañar la gente después de comer? ¿Hay alguna, en la nueva normalidad Sí ¿Hay algo...? Vamos a ver, los niños de 0 a 14 años Tienen que estar A partir de ahora La digestión durará entre 6 y 8 horas Más o menos Y los que La franja De edad entre los 16 a los 85 Pues pueden bañarse cuando quieran Porque no hay ¿Y los de 15? ¿Se los ha pasado? ¿Eh? Los de 15 Bueno, los de 15 están agilipollados Perdidos Esos están exentos Porque están todo el día Haciendo el tonto con el TikTok Así que no No Bueno, ¿alguna nueva normalidad Con las mascarillas, doctor Simón? Bien Una de las normalidades O nuevas normalidades Que tendremos en 2021 Es que vamos a tener mucha gente Con las orejas Como Legolas Del señor De los anillos Porque eso Realmente Es así ¿No? Que si veis al O lo Pues Se le está yendo la voz Se le está yendo la voz No, no No se me está yendo la voz No No Que me había parecido Otro de tus chistecitos No, no No, no Que me parecía Que se le estaba yendo la voz Por favor Te saca las gafas Ahora 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 Estoy bien Bien Eh No, no, no Cuidado Le cierra la glotis Es cacahuete Ah, cacahuete Ah, bueno La almendra es más grande Y la almendra suele pasar más Que te atragantas Todo eso Pero con el cacahuete Yo creo que no No pasa Bien Muy bien Con el cacahuete no hay problema ¿Eh? Bueno, ya está Muy bien Doctor ¿Está usted bien? ¿Le hago la maniobra de Hemlich? No, no, no No No, no No hace falta No hace falta Si es un momento Es para soltar No Bueno, nada Bien Vamos a seguir Le han llegado muchos mensajes de cariño, ¿no? Me han dicho Sí, efectivamente Ofertas Quiero desde aquí agradecer a todos los que me han mandado mensajes de cariño Incluso Me han dicho si voy a hacer las campanadas con Cristina Pedroche Yo he dicho que no No, pero ¿por qué? Uvas Ah, claro Le acabo, sí, claro No, no, ya me imagino Puede ser No, claro ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, no Un Kiko gordo, no ¿Un Kiko gordo? No, no, no No, doctor El de los gordos, no Que eso está sequísimo El Kiko gordo es que no tiene Es un Kiko gordo Se apalanca mucho eso, eh, cuidado Vamos por superar el Kiko gordo No ¿Iba bien? ¿O no? Ay, por favor El perro se atraganta Ay Bueno, bien Vamos a hacer la sección, si le parece Porque usted Quiero, aprovechando Que estoy aquí en el hormiguero Sí Quiero enviar un mensaje positivo A todos los espectadores Quiero decirles que este virus Lo vamos a parar Entre todos Bueno, de Gea no Pero Ánimo Ánimo a todos Eh Pues ya es Vamos a hacer la sección Sí ¿Sí? Sí ¿Me parece? Es que si no Se alarga usted que esto Es el hormiguero Que hay que ir un poquillo más ¿Vale? Con el ritmo Una cosa, no se me enfade Bueno, usted no se enfada ¿Qué pasa? Eh, nada ¿No? Este de aquí No, que se queda a veces usted como mirando Como yo siempre miro al frente Y Y a las ruedas de prensa ¿Quieres que diga que nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña Pablo Motos Gonzalo de Castro Malena Alterio Y no me acompaña aquella señora Que siempre me acompaña Vestida de Guardia Civil Que se parece a María del Monte Pero Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer el teléfono Estarrago Y a pedir la ayuda de Marlon Por favor Me ha quedado un chusto Casi me lo como Entonces usted puede transformarse En otros personajes ¿No? Sí, la verdad es que Yo lo que hago es desescalar personajes Y ya me los trago Bueno, pues vamos a hacer Os ponéis los auriculares ¿Ya? Él me hará la imitación de un personaje Yo te lo intento imitar Así, así A ver si Marlon lo descubre Ok ¿Vale? Venga Vamos allá Primero El primer personaje Es Josep Pedrerol Sí Que no tose habitualmente Pedrerol es una voz Completamente diferente La mía es una voz Mucho más grave Es una voz impostada Impostada, grave Con determinación A ver, pincha aquí Pincha aquí Venga, vamos Venga, rimo Tienes que hacerlo con ritmo Tienes que poner Tienes que hacerlo con ritmo Esas eses Las eses Las eses importantes Las eses importantes Aquí estamos Muy bien Muy bien, lo tengo Lo tienes Hay que hacerlo así Ahí está Ahí está Ahí hay la frase La frase Sí, lo tengo Los que controlan el bar Los que controlan el bar Son becarios Venga, venga Rápido, rápido Con ritmo Los que controlan el bar Son becarios Vamos Vamos a ver Bien Sí Yo que tengo que hacer ahora Tú tienes que imitarme a mí A ver si ella lo descubre Mira, qué contenta Ángelo otra vez, Pablo Ángelo otra vez Ángelo otra vez Espera, Malana, espera Ah, espera Encora la voz Las eses, acuérdate Sí, vamos a ver No, no Haz una cosa Házselo tú Sí, házselo a él Los que controlan el bar Son becarios Malena, fuera del casco Espera ¿Ya? Venga Los que controlan el bar Son becarios Los que controlan el bar Son becarios Es que clavao Clavao en femenino Es esa voz en masculino Los que controlan el bar Robert De Niro No Robert De Niro No, no Es que sale un poco a Robert De Niro Robert De Niro Vaya, vaya En este caso Sería un Robert De Niro gripado No Es Es Josep Cererol Los que controlan el bar Son becarios Muy mal Has quedado retratado Bueno y todos Muchísimas gracias Gracias por estar en este anuncio Con nosotros Un placer Gracias No conseguimos hablar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!